El toque del mediodía, aquí si hay diversión De ganarte 100 dólares, si Solamente tienes que suscribirte a nuestro canal De YouTube, el toque del mediodía TV Activa la campanita de notificaciones Comparte con todo tu grupo de Whatsapp Comenta, dice yo soy un padre Soltero, casado, feliz, como sea Pero eres un padre, comenta En cualquiera de nuestros videos Y ya estará participando al final de este mes Para la rifa de 100 dólares Así que es fácil Ganarte 100 dólares con el toque Del mediodía, solamente tienes Que suscribirte Además la rifa De un motor Tenemos la rifa del primo Solamente tienes que llamar A nuestras oficinas De PRONES Publicitaria 809-244-3131 Da tu nombre, hace tu transferencia Son 100 números 1000 pesos cada número y aquí vamos a sacar El ganador, puedes hacerlo a través De nuestras plataformas, de redes sociales Tú te inscribes O puedes llamar o contactarnos Para decirte la forma de participar De una rifa de un motor Fenix 105 105, el Racing De Tauro Turbo De Orlando Comercial Solamente tienes que llamarnos Para que te inscribas A la rifa del primo La rifa del primo Con un motor Nuevo Cero kilómetros Bien, vamos Antes de pasar Nuestra entrevista central Con nuestro artista invitado La noticia La noticia que ha consternado Esta mañana hablábamos Y pueden ver Nuestro comentario En nuestra plataforma de YouTube Sobre Aileen, Anuel y Tecachi Que se refleja en muchos jóvenes De nuestra sociedad Principalmente en los sectores populares Pero también en cualquier clase social Fíjense ustedes Cómo la noticia que ha trascendido De una joven Que fue a un centro de salud Y allí ella, verdad, parió Y que una persona agarró ese efecto Y lo botó en un zafacón O en un bote O en una barrica de basura Esto consternó a la sociedad La policía dio con la joven Vamos a escuchar Esta joven, señor director Esta información que tenemos De esta joven Que supuestamente fue la que Abortó Y botó ese efecto Vamos a escuchar, señor director Amor, tú puedes hablar con nosotros O ese asunto de ese niño ¿Qué tú nos puedes decir? Es el pacuente de cariño Por aquí Pues habla con nosotros Habla con nosotros, mi amor Es el pacuente de la verquina Es el pacón Bueno, ahí está la joven Que fue detenida Para fines de investigación Vamos a esperar Que esto de una forma u otra Arroje ¿No? Y la justicia entonces Tome carta en el asunto Mientras tanto Tenemos al expresidente Del colegio médico Dominicano Quien habla sobre este tema El doctor José Polanco Liranzo Quien también es parte Del centro médico INEME Habla de esta situación Vamos a escuchar, señor director ¿Qué dice el galeno? Doctor, ¿qué opinión le merece a usted Como colegio médico dominicano? Ayer fue apresada una mujer Vinculada a este A votar un feto Aquí en San Francisco de Macorís Mira, agradecerte la Entrevista que me realiza En cuanto al caso Que se ha difundido A través de los medios de comunicación Yo tengo entendido Que la clínica cumplió Con su protocolo Es difícil que una clínica De esa categoría No cumpla con su protocolo Y yo sé En fuente segura Que el ejecutivo de allí Y el personal Cumplieron el protocolo Lo que pasa es Que muchas veces Hay personas Que se pasan Y parece ser Que eso fue lo que se dio allí Esa joven Según tengo entendido Fue al centro En busca de servicio Negó automáticamente Todo De que ella Estaba embarazada Por un problema Gástrico Esa es la información Que tengo Y parece ser Que ella Pretendía Que no se enteraran De que ella estaba embarazada Eso se ha dado No solamente en esa clínica Sino en muchas clínicas Del país Incluso aquí mismo En cualquier momento Puede darse Con esto No quiero decir Que yo quiera defender El personal médico A la clínica Pero Yo estoy seguro Y la información que tengo De que esa clínica Cumple con sus requisitos La clínica de prestigio Aquí en San Francisco De Macorís Que cumplió con su protocolo Ya Normalmente Lo que se hace aquí En toda la clínica Es cuando Fallece O hay un aborto Se manda a enterrar Y pienso Que eso fue Lo que la clínica hizo Y en vez de que Lo enterrar Todo lo que hicieron Fue que lo tiraron A un zapacón O se lo dieron A otra persona A un zapacón La situación es difícil Yo creo que esa señora Tiene que ver La psicología Tiene que ver Un psiquiatra Para que evalúe Verdaderamente Cuál es la realidad Que se dio con ella Y que Llegó Llegó A esa clínica En esas condiciones Pero repito Lo que deben analizar Profundizar la situación Para llegar a la verdad Y no juzgar por lugar ¿El nombre suyo doctor es? Doctor José Polán Coliranzo Gracias Este caso Gracias a Dios La policía Ya como mencionamos Apresó A una persona Que supuestamente Es la madre La quien Parió Que ya Escuchamos a un galeno Dar una Opinión profesional Que este caso Se da muchas veces Y es por eso mismo Porque es que la juventud Se está llevando De otro prototipo De una Yailin ¿Verdad? Que con Con el cerebro Como un apartamento Nuevo Vacío Entonces la gente Quiere emular Salir embarazada La moda No Miren donde llegó Esta muchacha Supuestamente llegó Con un dolor de estómago Ahora Hay que ver Porque me dicen Que el médico Que estaba en ese momento En emergencia Está detenido También para fin de investigación Porque Ok Que ella llegue con un dolor Que ella quiere ocultar Que está embarazada Pero si la muchacha Parió un muchacho ahí Lo que él debió de hacer Llamará a la policía En ese momento Digo yo Pero él sabrá Porque está detenido Y se está investigando A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Laid El toque del mediodía El toque del mediodía El toque del mediodía